www.patio4.txt 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 Digo usted, así, báilalo, así, mire esa morena como lo hace tan fácil, baila bombaste, chica fantástica, venga te rico pa que pases el claste. Digo usted, así, báilalo, así, mire esa morena como lo hace tan fácil, baila bombaste, chica fantástica. Digo usted, así, báilalo, así, 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 así. Así, mami, soy tu que vota así, te hacemos este error como un nazi, pásame tu tracy, ratrilleros en la paria así, como tú lo vas a hacer bien fácil. A tu amiga dile, que se los ama cinco quiles, esperando la orden pa que desfile. Dile, tengo postage como familia, vaya donde manito que la desfile. Báilalo, así, mami, báilalo en la paria, mueve los ricos pa que pases el castillo y hazlo así, como tú lo mueves. Así, así, báilalo, así, no me digas nada que tú estás bien enchilada, te quiero bailar contigo toda la noche entera. Báilalo, pinta los pies, así, te quiero, ya repití, tígalo usted. Así, y ve aquí déjame feliré a sarte. Así, pasaste el castillo y te lo ganaste. Así, te premio mayor bollero negaste. Al DJ-me, quién te lo llevas así. Mami, báilalo así, muévelo así, hazlo sexy, con mucho suya, me gusta tu pin. ¿Cómo combina tu baile y tu jim? Así, así, esto es pa' Maro, pa' la tortilla Esto es pa' Lady, pa' Glen, pa' Cindy Ella lo mueve y lo sacude Y siempre peleándose llega a las nubes Así, así, báilalo Así, mire esa morena como lo hace tan fácil Baila bomba así, chica fantástica Venga te rico pa' que pases el castell Digo usted, así, báilalo Así, mire esa morena como lo hace tan fácil Baila bomba así, chica fantástica Digo usted, así, báilalo Así, mire esa morena Ella siempre me impresiona cuando pasa por la zona Ella es gratis, cuta, flora Así, mire esa morena como lo hace tan fácil Baila no te hagas la mona Tú sabes que te la joda Venga como tú robas Ella es activa, se tira Así, luces cámara Y acción La tengo en la mira Ay chiquilla Así, luces cámara Y acción Ey mai, cuida la pared Dale suavecito, te puedes caer Ey mai, cuida la pared Dale suavecito, te puedes caer Mami, mami, que tú estás loca Ponte bien bellaca pa' las cosas Mueve tu tercero, morena, si tú estás loca Eres mañosa, un poco venenosa Si tú fuera el jurado, te daría otra cosa Chico de diez, chico de cinco Mami, con ese puntaje, si para brinco Ponte la fila, cógela suave Lo te colma, lo que tiene tu visaje Pégate, mamita Bien rico pa' cerrar Y ponlo, ponlo Que te va a gustar Me gusta como lo mueve, como lo baila, como lo goza Y pégate, mamita Y hazme otra cosa Baila así Pégate Así, muévete Así, así, así Pégate Así, muévete Así, así, así Así, báilalo Así, mire esa morena como lo hace tan fácil Baila bombaste, chica fantástica Venga te rico pa' que pases cerca a ti Dí que usted Así, báilalo Así, mire esa morena como lo hace tan fácil Baila bombaste, chica fantástica Dí que usted Así, báilalo Así, 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 así Aparentamos ser lo que no somos Muevalo así Hágalo así Venga esa morena como lo hace tan fácil Simple W1.patio4.tk